Pero sí quiero y exijo justicia, mucha justicia para ella y para todas las mujeres, ¿sí? Y hay una historia que realmente no te vas a creer rodeando a los padres de Irma Lidia. Y es que ahora aseguran que ellos estaban cegados por la ambición. Dice que los padres de Irma Lidia la motivaban a tener relaciones con hombres de avanzada edad con tal de lograr el posicionamiento de ella en el mundo del espectáculo y evidentemente sacarle provecho económico. Es allí donde en la historia aparece el supuesto verdugo de la cantante, el presunto abogado Jesús N., quien era 57 años mayor que ella y con quien sostenía una relación que prácticamente puede calificarse como nociva. Por eso en estas nuevas informaciones que están saliendo a la luz aseguran que la cantante vivía en una relación llena de acrimonía. Relación que llegó a tal punto que por una discusión entre Jesús N. y ella, terminó quitándole la vida. Y es que tristemente, según esta nueva versión de la historia, dice que los padres de Irma Lidia estaban al tanto de todas las vejaciones que padecía su hija, pero estos se hacían la vista gorda y le decían que tenía que soportarlo todo por los beneficios económicos que recibían de Jesús N. Incluso el amigo de la cantante estuvo asegurando que sus padres le decían que fuese paciente con Jesús porque él era de esta forma porque la amaba. Y además le decían que no iba a encontrar otro hombre que le diera el estilo de vida que él le daba y que estuviese tan conectado en el mundo del espectáculo como estaba Jesús N. Y en lugar de ser buenos padres y rescatarla de esta relación, más bien se encargaban de empujarla y empujarla para que continuara con él. Por si fuese poco en esta historia, también aparece el nombre del empresario Carlos Quiñones, quien justamente también fue señalado de haber mantenido una relación con Irma Lidia y además ahora en esta historia aseguran que él hizo que los padres de la cantante firmaran hasta un contrato porque ella era menor de edad y de esta manera podría cubrirse la espalda y evitar cualquier tipo de inconvenientes por la edad de la jovencita. La pregunta ahora con esta nueva versión de los hechos es hasta qué punto puede llegar la ambición de una persona que no le importe el hecho de que su propia hija esté viviendo una tormentosa relación y no busque ayudarla a salir de esa situación, sino más bien la aliente a seguir porque según ellos era algo normal porque ese hombre la amaba. Quiero saber qué opinan ustedes ante esta situación, así que vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Glows Up.